Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos, a lo que si, en Rainbow Six Siege Por fin tenemos la nueva temporada y con ello todos los cambios Entre ellos, como veis, el Battle Pass, ¿vale? Que bueno, hubo muchísimas dudas con respecto a Caramelo Ya ha acabado el pase de batalla, llevo un rato actualizando y no me ha aparecido nada ¿Por qué? Porque el pase, aunque termine antes de la temporada, no tiene mucho sentido, pero es así, ¿vale? De normal, el pase de batalla termine antes, o eso se supone Pero bueno, en este caso ha terminado un día antes, ¿vale? No pasa nada Amigos, como veis, acabamos de empezar la nueva temporada, estoy grabando esto en directo Y tengo que decir que soy nivel 21 gracias al Gear Pass, ¿vale? Que me proporcionó, creo que en su momento fue Ubisoft Así que vamos a verlo Tengo que decir que el pase de batalla se filtró como tal Pero yo no quise verlo porque dije, si no voy a traerlo para el YouTube, para contenido, no voy a verlo, ¿vale? Así que bueno, vamos a ir para atrás No ven, amigos, no vean Vale, quiero que me contéis, gente, tanto los Bravo Pass que aparecen, los Alpha Pass que aparecen Y los créditos R6 que te dan, ¿vale? Vale, venden, o sea, venden, no, te dan el bundle Tosina de Green Que, pues, pues, pues es este, pues, pues muy bien, ¿no? Hace solo de cabeza, bueno, su bundle como tal Bueno, que de hecho es el personaje, te dan el personaje como tal ¿Vale? Te dan esta skin ¡Hola! ¡Qué guapa, tío! Conjunto de Nighthaven ¡Qué guapa esta, ¿no? Joder, pues empezamos fuerte, ¿eh? Vale, esta nos gusta Y encima para todo el mundo, que mira, como ya sabéis, hay dos pases de batalla Uno que es normal y otro que es el premium Creo que cuesta 1.200 el pase, ¿vale? Eh, una cosa rara Como un caracol Bravo Pack ¡Hola! ¡Qué chulo! ¡Oh, qué guapa, tío! ¡Qué guapa, ¿no? Solucionamos problemas ¡Qué guapa esta modificación! ¡Uf, está muy guapa, eh! ¡Uf, qué guapa, tío! ¡Cómo mola! ¡Uh, Enterprise! Eh, rayos de entrada ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, no! De momento te digo que me está gustando bastante, ¿eh? Te digo una cosa De normal Las cosas guapas tienen que venir al final Si viene al principio, bueno, ¿vale? La temporada pasada fue... ¿Esto qué coño es? ¡Ah, la mira! ¡Ah, no está puesto, no! ¿Qué coño es esto? ¡Ah, vale! Sí, es la mira, es la mira Vale, es accesorio Aprendeceso de accesorio para el arma Vale, es que no... ¡Uf, qué chulo este, tío! Civilcider wilderness ¡Qué chulo, ¿no? Mira el macaco este, tú Tenemos estos... Pero contadme también esto A ver cuántos hay ¡Hola, qué guapo! ¡Oh, elegans aureanticus! ¡Cómo mola, tío! Bueno, aquí está mi padre, literalmente Mi padre peinándose No puedo darle para los laterales, tío Un bravo pack De momento me está gustando, ¿eh? Mi amigo ventilador Muy bien, hombre Me gusta bastante esto de Cali, ¿eh? Me parece muy chulo, tío Vale ¡Oh, qué guapo! Vale, pues este va a estar centrado en Nighthaven Si lo estamos viendo, ¿no? Porque de momento todo es para Nighthaven Eso creo ¡Qué guapo este, tío! Y de hecho, la primera vez que se ve como tal A Smoke La cara de Smoke, ¿vale? Que ya se ha filtrado En su... En su trailer Que de hecho, el trailer ese Si os dais cuenta Es un trailer que vimos Hace... Seis meses, gente Y muestran esto ahora, tío Después de seis meses Porque el anterior pase fue de WorldGuard Mira qué guapa, tío Te digo, de momento me está gustando, ¿eh? Y son 100 niveles Unas 15... ¡Hola! Tormenta solar submarina ¡Qué guapo, tío! Está chulo, ¿eh? Puedo verlo más grande No me deja verlo más grande ¡Ah, sí que puedo! ¡Qué chulo, vale! De momento, de momento bien Un... Mira, está guay Tecnooveja ¡Qué chulo, tío! ¡Qué guay este, tío! Mira, además Se mueve esto Sí, se mueve Bueno, se mueve Sale Conjunto Nighthaven ¡Ah, qué guapo! Van a hacer... Sí, van a hacer todo el pase Sobre Nighthaven, tío ¡Qué chulo, tío! A ver, quiero ver la cabeza Pero esto, gente Agresaría un buen retito de likes Vale un like arriba Pero la verdad Se agresaría bastante Personalmente Pero esto Y si queréis que me compre El pase de batalla al completo Y así grabar con las últimas skins ¿Qué tal? Como he hecho estas últimas temporadas Me lo comentáis, ¿vale? Está muy guapa Me gustan mucho estas, tío Me gustan mucho A ver este, perdón Vale, negro y rojo Bueno, sin más Vale... Seguridad paracaidista La... La... La anilla, no entiendo ¡Madre mía! Equipo de altos vuelos Okidoki Estaba pensando Vola Bueno Es ok Eh... Ese tiene Hyven Que ahora mismo tengo un cacao De todo esto, tío Mira que chulo este, tío Me gusta, me gusta mucho, tío Va... ¡Oh! ¡Qué guapo, tío! ¡Uf! ¡Cómo mola este! Déjate que digo ¡Cómo mola! Tío, eh... Está muy guiado esto Para moverlo, tío Esto queda directamente aquí Este está muy guapo Este es Smoke, tío ¡Qué guapo! ¡Qué pasada, eh! Te digo, esto literalmente Te lo venden como un elite Y lo compras Porque es así ¡Qué guapo, tío! ¡Cómo mola! Otro de este... Harbor Anchorage Anchorage Esto se supone que es donde Ataca el equipo de... De Knock Mira que guapo La... La letra de abajo De momento te digo Me está pareciendo De los mejores Battle Pass Es mucho tiempo, eh Esto que tiene exactamente Cielo agitado Nada Eh... Un poco más está Este me parece un poco Caca, eh Para mi gusto Personalmente Que esto ya... Ya sabéis que es un poco A gustos colores ¡Ay! Me pasa este No me he visto ¡Una! ¡Qué chulo este de abajo, tío! ¡Qué guapo! Este va a ser guapísimo, gente Lo digo Está muy guapo el de Smoke, eh Este que supongo que es Para... Para Smoke Puede ser Porque es... No, Smoke era grafite Sí, Smoke era grafite Como tal Bueno, más o menos Y luego el también Tenemos más de estos por aquí Y para aquí tenemos el resto De Night Heaven de Smoke ¡Qué guapo, tío! En rojo Tío, acabo de darme cuenta Es verdad Han puesto... ¡Qué guapo, tío! Esto debería haberlo hecho Hace mucho tiempo Si os doy cuenta Están poniendo skins Diferentes para las habilidades De los operadores, tío Que no solo sean de los élites Y yo creo Ahora 100% gente Que viendo esto Esto acabamos de ver De la cabeza de Smoke Y tal Y esto Esto literalmente Era un élite, tío Porque si no ¿Para qué cojones van a hacer ellos Una skin de estos? Esto si de normal En los bundles No te dan la habilidad Del personaje, ¿sabes? Club Jumper ¡Qué guapo! De saltar del avión Mira, con el símbolo de Night Heaven ¡Qué guapo, tío! Me está encantando este, ¿eh? No me cuadra la cabeza, tío O sea, mira que me gusta un montón El tema del arte del personaje Pero no me cuadra nada, tío Ah, mira, era para ella Vale, era para ella El tema del graffiti Broche de escarabajo Me gusta, bonito Este es que no me gustan Mucho esos colores, tío Es que mezcla rojo y azul En mi caso no me gusta nada, ¿eh? Uf, membrana venenosa ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Para el arma... ¡Ah, de temporada! ¡Hala, mira! De temporada, qué guapo, tío Debe decir para tal No, no Es la primera arma de temporada Para todo el mundo, tío ¡Qué guapo! Eh, pues entonces Has metido más skin de temporada, ¿eh? Vale, lienzo corporal Vale, está ok Membrana venenosa Vale, está igualmente universal Pero igualmente aquí no te pone universal, ¿no? Pero debería serlo, ¿no? A ver, no lo pone Pero supongo que sí que será universal Yo he intuido que era universal Vale, está guapo, tío Que me mezclan así los armadillos estos Está guapo, tío Me gusta Este... Es que la cabeza no me ha gustado nada del compi, tío Esta arma está guapa Este mola bastante, la verdad Este está guapo Mordura de serpiente Qué guapo, tío A ver, vamos a ver la más en detalle Qué guapo, tío Está guapo, ¿eh? Mola mucho, tío Te digo ¿Queréis que hagamos un sorteo de Battle Pass, gente? ¿Queréis que hagamos un sorteito de Battle Pass? Lo haremos, ¿eh? Lo haremos Ahora mismo no Pero para los siguientes vídeos sí lo tendremos, ¿vale? Porque esto, al estar grabándolo en directo Tendría que hacerlo Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer un sorteo de Battle Pass, ¿va? De hecho, en la descripción de este vídeo Tendréis el enlace, ¿vale? Voy a ponerme ahora en directo a hacerlo todo Así que sí Tendréis un sorteo de Battle Pass, ¿vale? Bueno, nebulosa submarina Un poco de XD Vale Street Artist De Spanella Este FTC no me gusta tanto, tío ¿Esto coño es? Nutibranquio Esto es un bicho, ¿verdad? Sí, un bicho, exactamente Nivel 69 Pues... Es tan guay, es tan chulo Sí, es tan bien De momento me quedo con casi Que el principio del Battle Pass, eh De momento, ¿eh? No estoy viendo... Uf, esto es tan guapo Qué guapo, tío Ay, pero no son universales estos bichos Esto es para Thatcher Vale, esto es que le han tirado un bote de pintura ahí todo grande Un poco tal Carrete antiguo Carrete antiguo ¿Para quién será esto? Oh, mira Nock Oh, qué guapo para Nock, tío Qué guapa la carta para Nock, tío Uf Este va a ser para Nock Míralo Vale, las finales van a ser para Nock Qué guapo, tío Míralo Asaltante compacta Mira, además tiene los colores de su nueva A ver, a ver si pone por aquí esto El nombre Dice A veces los cambios son necesarios Es fundamental que pongan mis habilidades al servicio de la gente Y los motivos adecuados De otro modo, todo se complicará Todo se complicará ¿Veis? No pone el nombre de las quads, eso creo En este caso... Ah, lo han tapado Sí, lo han tapado Mira, gente, aquí va el logo ¿Os acordáis del logo ese como de araña que tenía? En este caso, cuando lo pusimos en vídeo Pues lo han tapado, tío ¿Veis? Aquí lo han tapado Ese es el logo 100%, tío Oh, qué vista tengo, ¿no? Y que... Uh, bueno Tartán de caza Bueno Para osa, vale Está guapa, está guapo los fondos estos, eh Me estoy tallando el dedo tres veces y todavía sigo Soy gilipollas, tío Acabado en... Como se escriba Sosica Ojo, foto 20 Sí, foto sexy Así somos Vale Vale, llegamos al final Uf ¿Cuál será el 99 y el 100? Vale Flujo natural Esta es de... Claro, esto es para... Esto es todo, qué guapo, tío Multiplicadores Vale Van a ser... Son para knock Ustas, para... Qué guapo El accesorio del arma, tú Así con ese verdoso Qué guapo, tío A ver Uy, 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 uy Que se viene ese... Uy, mira la skin esta Mira cómo la pone, eh Mira cómo pone esta, eh Uy, 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 uy Que lo pone diferente, eh Uy, se ve muy... Mucho más femenina, eh Este es el cuerpo, ¿vale? ¿Veis? Sé que se nota el tema de... El torso, la cadera Todo momento esto No es como en el otro Que es como... Vale, por favor Que no caigan con la cabeza, eh A ver Vaya Un poco mierda de la cabeza, ¿no? Sí, tío, acabo de verlo ¿No te parece? No te parece, mira Ya que estás viendo Los últimos niveles ¿No te parece que Los últimos niveles De todos los battle pass En general, tipo Deja muchísimo que desear? Sí, totalmente Igualmente Me ha gustado, tío Me ha gustado y te explico por qué La cabeza final Como que se intuye así Su cara, tío Si le pones así lateral Mola, tío Pero sí, totalmente En el anterior Era mucho mejor En la skin del principio Que en la del final A ver, ahí veis esta skin Oh, mira Además se mueve, ¿no? Perdón La nueva squad Sí, tanto Mira, míralo Tanto en la de la DS Hay una cinta americana Justamente donde va el logo Y en la de la SMG también Perdón La de la FMG también Eso es porque todavía No quieren relevar No, revelar ¿Cómo es? ¿Relevar o revelar? Revelar Sí, sí Hombre, mira Y además tiene modificación Está guapo, gente Personalmente Me ha gustado, eh Además eso El detallito este De que se vea así la silueta Me ha gustado, tío Está chulo Personalmente Para mi gusto Lo mejor es battle pass Para mi gusto La verdad Sí que siento que me parecen Mucho mejores las skins Del principio del todo Que las del final Pero igualmente están muy guapas, tío Me ha molado mucho, eh Mira, la de Smoke Pablo, tú no la has visto Como si fuera un elite La de Smoke No sé cuál me dices ahora mismo Eh, la que se ve la cabeza Y tal Y además ponen hasta Un accesorio de De color para su habilidad Está guapísimo Bueno, pues vas a ver Y vas a decir Hostia, esto hubiera sido un elite Espero que te lo estoy grabando Pablo, di hola Sí Buenas a todos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí Estoy grabando, sí Bueno, gente Pues nos despedimos, ¿vale? Dejaré justamente abajo En la descripción Un enlace del sorteo ¿Vale? De los battle pass Que vamos a hacer Y nada Seguiremos en directo En principio Cuando estéis viendo esto, ¿vale? Un placer Nos vemos mañana Como así mejor Adiós amigos Solo en el vídeo, ¿vale? Adiós En directo seguimos ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes